Hola, mi nombre es Argentino Díaz y bienvenido a mi canal. Todos los que estamos desarrollando el negocio de Angway sabemos lo importante que es escuchar los audios porque escuchar los audios va formando nuestro ímpetu empresarial, va formando nuestro carácter empresarial. Escuchar audios nos ayuda a aprender de las experiencias de los que ya hicieron este negocio, de los que ya lograron los resultados que nosotros esperamos dentro del negocio. Así que es súper importante escuchar los audios y quiero invitarte a que escuchemos este audio juntos. Evita todo tipo de distracciones y concéntrate en el audio para que puedas aprovechar toda la información de este audio. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo suba un video a este canal. Listo, ponte cómodo y escuchemos este audio. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte. La segunda parte es nuestra historia. Yo en primer lugar quiero decirles algo. Cuando Ana María y yo comenzamos en el negocio, yo no sé dónde leí o dónde encontré algo que a mí nunca se me olvidó y es uno de los motores que yo tengo para hacer el negocio. No es un sueño, pero es algo de lógica. Cualquier persona que le guste hacer negocios y tenga visión, pues lo haría. Y es que en una entrevista que le hicieron, de pronto alguno de ustedes lo leyó y me dirán dónde, yo no sé. Iban en un avión con el presidente de la IBM, ¿ya? Hace algún tiempo. Y le preguntaron, señor presidente, ¿usted cómo ve el futuro dentro de 15 años? Y él dijo, si usted quiere saber cómo es el futuro dentro de 15 años, no me pregunte a mí. Vaya y hable con los jóvenes de 20 años y pregúnteles cómo quieren vivir. ¿Ya? Y entonces yo me puse a pensar en eso y yo era un joven de 20 años y yo dije, ¿cómo quiero vivir? Y yo me di cuenta que yo no quería madrugar. Bueno, todos los de este auditorio están jóvenes, ¿cierto? Porque nadie quiere madrugar. Yo me di cuenta que yo no quería tener jefes. Gracias a unos canales como NatGeo, como Discovery, como Travel y todos esos, me di cuenta que quería conocer todas las playas del mundo. Que quería ir a la muralla china. A mi esposa le dio porque quería conocer los spas. ¿Cierto? Y a mí también. Y nos dimos cuenta que queríamos ser libres, que queríamos ser independientes, que queríamos tener antes de los 30 años libertad de tiempo y de dinero para podernos tirar de un parapente, de un rapel y no partirnos los huesos. Porque si consigues dinero y tiempo a los 75 ya ese lujo no te lo puedes dar. ¿Cierto que sí? Yo creo que ustedes me entienden de qué estamos hablando. Y ahí fue donde Ana María y yo, por lo menos por parte de nosotros, y hoy en día todo el mercado nos da la razón, nos dimos cuenta que los jóvenes quieren hacer Amway. Porque no es que queramos vender jabones o que queramos dar el plan. Pero vuelvo y lo digo, es que el negocio no es vender jabones o dar el plan, el negocio es ser libre. Y los jóvenes queremos ser libres y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, incluso a capacitarnos, y por eso están ustedes jóvenes acá, para conseguir esa libertad. Bueno, empiezo a trabajar en Recelec, que era la empresa de Rodrigo, el papá de Mauricio. Esa empresa, tres años después, la compramos, Mauricio y yo, con otro socio, gracias a la plata que el negocio de Amway nos había generado. Empecé a trabajar muy juiciosa, no estudié en la universidad, obvio, o comía o estudiaba, comía, fue mi elección. No solamente yo, sino que tenía una familia que sacar adelante, mi hermanita pues todavía estaba muy chiqui, nos llevamos siete años y medio de diferencia. Mis papás se separan a raíz de esa crisis económica, mi mamá estaba viviendo su peor momento, se va a vivir a la casa, cuando eso ya no teníamos casa, vivíamos arrimados en la casa de un tío, que muy bondadosamente nos presta su casa. Sin embargo, vivir con otras personas es horrible, porque los horarios son distintos, tu estilo de vida, todo es diferente. Yo soy una persona que no duermo bien, la bulla me altera, mi tío era sordo, entonces el televisor era a todo volumen, era amarrado, entonces el teléfono no tenía la bolita para marcar, entonces no había teléfono, Mauricio me tenía que llamar siempre. Y bueno, son cosas que nos toca vivir para aprender ciertas lecciones. Mi papá le ha encantado el guarito, el aguardiente, buen bebedor, bien y responsable, todo se lo gastaba en eso, por eso la vida se las cobró, y por ahí derecho nosotros aprendimos pues también de eso. Mi mamá se separa de mi papá hasta aquí, entonces como mi papá se portaba mal, yo decía, si se porta mal estando con nosotros, ¿cómo se portará cuando no estemos? Entonces le dije a mi mamá, váyase usted con Andrea a vivir a la casa de mi tía, que era una hermana de ella, yo me quedo con mi papá, yo no soy capaz de dejarlo solo. Seguí viviendo con mi papá y con mi tío, vivir con dos hombres, los dos desordenados, ay no, yo soy melancólica, o sea, yo no tolero el desorden, para mí fue difícil, muy difícil, en una pelea con mi tío, por una llamada telefónica, que se me ofuscó, le digo, me voy, papi, si usted va a quedar solo, yo me voy a ir a vivir con mi mamá, llamé a mi mamá, le dije, mi tía me recibe, me dijo, obvio que te recibe, venite para acá, me voy a vivir con mi mamá. Antes de irme, un día Mauricio y yo peleamos, terminamos, terminamos, ya no te quiero volver a ver, chao, y llego yo a mi casa, destiendo la cama, y estaba oscuro, y en una, me monté como en el edredón que extendí, y se me lisó, y me pego contra una punta de un nochero, de madera, que se parte a la mitad, y pues obviamente, se me hinchó la frente, fue horrible, en mi casa no había teléfono, acuérdense que mi tío le quitaba la bolita, para no llamar, mi mamá lloraba, no teníamos EPS, medicina propagada, pues menos, la niña se va a morir, o sea, la cabeza era de este tamaño, era un alienígena, mi hermanita lloraba, mi mamá lloraba, ¿dónde vamos a llamar a Mauricio? Yo acababa de terminar con Mauricio, y yo decía, ¿cómo lo llamo? Pero necesito ir a una clínica urgente. Así que bueno, finalmente, él pensó que yo lo estaba llamando, era para pedirle cacao, no era para eso, era que me había accidentado, era grave, él se devuelve, cuando ve la situación, dice, pues no, se va a morir Ana María, ya rápido para la clínica, ¿y qué hacemos sin EPS? se nos ocurrió la idea de decir, que íbamos en el carro, que yo no tenía el cinturón de seguridad, Mauricio había tenido que frenar, y que yo me había dado contra el vidrio, el parabrisas del carro, y entonces eso lo pagaba el SOAT, que es el seguro obligatorio, que tú pagas por tu carro, me atendieron, afortunadamente, mi mamá lloraba desconsolada, volvamos a lo otro, o sea, la situación de mi casa era paupérrima, pues es que comíamos de milagro, yo no sé cómo hacíamos para comer, sinceramente, yo mercaba con 10 mil pesos, esos son 5 dólares, y eso duraba una semana, afortunadamente amo las lentejas, y todavía las amo después de la crisis, en mi casa se comían lentejas, arroz, fríjoles, salchichón, y chorizos, fríjoles son habichuelas, habichuelas, sí, no más, eso era lo que se comía, pero no importa, por lo menos había, pues era tan horrible, por lo menos había, entonces, bueno, me voy a vivir con mi mamá, en ese proceso, dejo a mi papá solo, yo lo llamaba todos los días, a ver si llegaba, borracho o no, fiscal, llamemos a mi papá Andrea, él trabajaba, yo sabía que no le estaba yendo muy bien, un día lo llamó, y le preguntó, le llamó mi hermanita, y le dice, papá, ¿cómo estás? ¿qué comiste? Como le encanta comer, nosotros siempre le poníamos ese tema, porque era de la única manera que no respondía bien, si no, era un ogro absoluto, entonces, mi hermanita le pregunta, ¿qué comiste? y le dice a mi papá, nada, y le dice, mi hermanita, ¿por qué no comiste nada? y dice, porque hoy no tuve nada de trabajo, no tengo un peso en el bolsillo, no tuve con qué comprar la comida, mi hermanita cuelga el teléfono, yo la vi descompuesta, le pregunto, ¿qué pasó? y me dice, mi papá, mi papá no ha comido nada, porque no tiene un peso, yo, me vine al suelo, no podía creer lo que estaba pasando, era una lección grande, que Dios nos estaba dando, pero en ese momento, se me forma a mí el sueño, de volver a tener a mi familia junta, no quería vivir más, sin mi papá, no quería que mi mamá y mi papá, estuvieran separados, y tomo decisiones grandes en la vida, Rodrigo se da cuenta, que mi situación definitivamente, no está fácil, y me pone una tarea, y me dice, usted quiere aprender a vender, y yo le dije, yo quiero aprender de todo, porque yo quiero salir adelante, y quiero sacar a mi familia adelante, entonces, Rodrigo, que es mi diamante, mi suegro, ha sido mi profesor, mi gran maestro, a ese hombre le debo casi que todo lo que soy hoy, él se encariña conmigo, sabe mi situación, empiezo a trabajar en ventas, empiezo a ganar comisiones, muy buenas, metas de venderse, reselecto de accesorios de carros, yo llamaba a los clientes de carros cero kilómetros, les hacía una oferta, de un paquete completo de cuatro vidrios, bloqueo alarma, tú, 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 me aprendo toda la carreta, y empiezo a vender, Rodrigo me pone a una meta de 60 carros por mes, y si yo hacía eso, pues me iba a ganar un montón de plata, y entonces empiezo yo, a tachar unos cuadritos en rojo, para que se vieran bien bonitos, a final de mes, llego a donde Rodrigo, y le digo, vendidos los 60 carros, me gané la plata, y él me dice, ¿de verdad? y le digo, sí, mire las órdenes de trabajo, todo eso ya está vendido, y me dijo, te ganaste la plata, felicitaciones, y ahí, con todo ese dinero que ya me estaba ganando, empecé a calentarle el oidito a mi mamá, mami, si nos volviéramos a unir, si mi papá volviera a vivir con nosotros, y me decían ir riesgos, yo a ese hombre lo detesto, yo no lo quiero volver a ver en mi vida, y yo decía, ay no, esto va a ser más difícil de lo que pensé, pero, empieza el matrimonio de mi tía, con un poquito de crisis, y el esposo le dice, se tienen que ir, porque, usted ya no está conmigo, sino con su hermana, o sea, nos están afectando el matrimonio, eso fue duro cuando nos lo dijeron, pero gracias infinitas a Dios, cuando se te cierra una puerta, te abren otra gigante, esa fue la manera, en que yo pude convencer a mi papá, a mi mamá, perdón, de, volvernos a unir, porque como mi papá ya trabajaba, entonces iba a hacer un aporte a la casa, ella sí a otro, yo otro, y así íbamos a poder vivir con tranquilidad, y donde queríamos vivir, y como queríamos vivir, me acepta la propuesta, no son esposos, viven en piezas separadas, pero ya estábamos juntos otra vez como familia. Empezamos de nuevo, créanme, volvimos a nacer, volver a tener nuestra casa, no teníamos nada de muebles, pues no me importaba, yo entraba, veía la sala del cómodo, y yo decía, qué dicha, esta es nuestra casa, mis papás, en su relación, mi mamá es una mujer fuerte también, de ahí heredé yo mi fuerza, más bien psico rígida, un día estaban los dos en la cocina, no se podían ni ver, mi mamá iba a sacar un café, ni siquiera tuvo la decencia de decirle a mi papá, qué pena permiso, sino que abrió la puerta, y le dio un golpe en la cabeza durísimo con la puerta, y yo decía, no Dios, esto nunca va a mejorar, ¿o qué? ¿Qué tengo que hacer? Andrea y yo decíamos, no importa, aguantémonoslo así, y finalmente estamos todos junticos, empezamos a comprar las cosas de la casa, cuando llegó la lavadora a mi casa, les quiero decir que éramos por ahí 60, todos llegó la lavadora, como sabían que estábamos volviendo a salir adelante, todo el mundo quería subir la lavadora, ayudarnos con la lavadora, con todo. Eso parecía, eso parecía, aquí hacen Semana Santa y las procesiones, eso parecía una promoción, una procesión, cuatro personas cargando la lavadora, y el resto de la urbanización, otros 100 llorando detrás, llegó la lavadora, cuatro pisos por un edificio, era lo máximo, créanme, o sea, yo me disfruté cada cosa que le pude comprar a mi casa, las camas, las sábanas, las almohadas, la lavadora, la nevera, todo, todo, porque eso me acercaba a mi sueño, de tener a mi familia junta, lo que es tener un sueño claro, y saber uno, hacia dónde se dirige, si tú no has logrado conseguir lo que quieres en la vida, tú por qué no es tan grande, búscate uno más, que te ponga a moverte más, que tengas más razones, que te duela más, que te ponga a llorar más, eh, listo, ¿en qué iba? Bueno, listo, entonces todos trabajando, todos juiciosos, tú, tú, Mauricio, yo sé que llamamos de novios, pero entonces como ya las cosas en mi casa estaban tan bien, empezamos con el sueño de casarnos, casarnos, pero espérate, casarnos, antes de, te voy a volver a cansar, y entonces salgo yo del colegio, y me preguntan, me hacen una encuesta, en el colegio para ayudarle a los estudiantes, a elegir su vocación, yo hago la encuesta, y yo le tengo miedo a las alturas, y en la encuesta dice, que yo voy a ser piloto de avión, ah, tú no sabías eso, es que me acabé de acordar, no, eso fue, y yo dije, Dios mío, pero yo como voy a escoger piloto de avión, le tengo miedo a las alturas, ahorita cuando aterrizamos, yo era en ese avión así, y yo dije, no, la parte más complicada es salir, y aterrizar, y me quieren a mí de piloto, no, yo no puedo, entonces decidí, estudiar ingeniería, electrónica, empiezo a estudiar ingeniería electrónica, a los tres meses, ya estaba discutiendo con los profesores, y me salí, ya, me salí de la universidad, me pareció que para mi personalidad, la ingeniería era muy, como muy rígida, como que no había creatividad, no había magia, de lo que a mí me gustaba, entonces me salí, realmente debía haber estudiado diseño industrial, o gráfico, o cosas así, pero, me gustaban mucho los negocios, entonces, me pasé, para administración de negocios, estudiando administración de negocios, voy a una, a una charla, de cuatro empresarios grandes de Medellín, y en esa charla, aprendí que, ahí enseñaron que cuando usted quiere hacer negocios, alguien lo dijo, cuando usted quiere hacer negocios, cierrelo rápido, algo así, cosas así, a mí para qué me sirvió, me sirvió después, eso fue algo de lo único que aprendí, ya, pero me sirvió porque, cuando, la parte más importante, de esa conferencia, que fue bien costosa, fue cuando me volé, porque me aburrí, ya, y me volé de la conferencia, con un compañero, a comer paleta, a comer helado, porque me dijo, que había unos helados, en otro municipio, o sea, como a media hora de donde estábamos, que eran muy buenos, de leche condensada, lecherita, ¿han probado eso? ¿ya? y entonces, nos vamos allá, y otra vez me hace así, el click de los negocios, porque, esos helados, los vendía una señora, en una ventanita, de esos de la, que hacen en la casa, en una coquita de aluminio, ¿cómo se llama? Limber, ¿qué es eso? La paleta, yo monté un negocio de Limber, oiga, y entonces, le digo yo a mi amigo, y si hacemos esto, pero a nivel grande, esta señora, no se va a poner en esas, compremos más, y probémosla, y dejémonos la receta, y eso éramos comiendo, y no fuimos capaces, pero entonces, yo cogí ya, con esa parte creativa, y empecé, en la cocina de mi casa, a hacer fórmulas, y fórmulas, hasta que quedó, lo más parecido, que se puso, mi amigo, no tenía tanta visión, entonces decía, bueno, el nombre para la empresa, entonces él decía, pongámoslo el paletazo, porque él se imaginaba, a los niños en el colegio, en la tienda, diciéndole al de la tienda, ay, tirame un paletazo, y a él le parecía cómico, y yo decía, no, eso no tiene cara de empresa, es que no estamos jugando, esto nos puede hacer ricos, yo siempre pensaba, esto nos puede hacer ricos, y entonces, en una clase, en la universidad, cuentan la historia, de Hagen Daz, ustedes lo conocen, ¿cierto? y dicen que es una empresa americana, pero que ponen un nombre, de por allá, de un país raro, suizo es, entonces ponen un nombre suizo, y empiezan a decir, que los helados son suizos, y se hacen ricos, no por el sabor, sino porque todo el mundo, quiere helado suizo, y yo dije, excelente, vamos a buscar en internet, entonces yo me metí, a Italia, porque Italia tiene fama, de los helados, y entonces, lo pusimos, ricolo, gelati, el helado, para ti, ¿ya? tenía slogan y todo, no cuadraba, pero lo tenía, y entonces, empiezo yo, en la universidad, estudiando administración de negocios, estudiando administración de negocios, y empiezo yo, a vender helados, y cogimos todos los colegios, de la ciudad, cometimos el error, de decir que íbamos a vender muy barato, a muy bajo precio, para posicionar, y ya después no hubo forma de subirlo, ¿ya? eso también lo aprendí ahí, y lo que pasó, a continuación, ¿dónde fue el cierre? Cierre fue que, en ese tiempo, en el sistema educativo de Amway, mi papá y mi mamá, ya venían desarrollando el negocio, hace un tiempo, y yo, ahí llegó padre rico, padre pobre, y eso es morado, con amarillo, y entonces me llamó la atención, y leí una página, y leí la otra, y leí la otra, y yo dije, pero si yo soy ese, y entonces me empezó a gustar, y yo dije, pero yo soy eso, yo soy eso, yo soy eso, entonces empecé a ir a la universidad, y ya el mensaje no me cuadraba, ya eran dos realidades diferentes, ¿ya? y la etapa fue cuando yo, tengo mi celular en la mano, me llaman del colegio más grande de Medellín, a decirme que habían conocido mis helados, que iban a tener el bazar, se dice así, donde van todas las familias, y todo un sábado y un domingo, y que necesitaban cinco mil limber, y necesitaban cinco mil, el pedido más grande que me habían hecho en mi vida, salgo yo, yo estaba en clase de mercadeo, salgo yo de clase, miro, ta, contesto, tomo el pedido, y vuelvo a entrar, cuando abro la puerta, se me aparece el profesor, ta, un señor, y me dice, usted no puede entrar a clase, y yo le digo, ¿y por qué? y me dice, porque usted me está faltando al respeto, ¿y por qué? porque usted está entrando y saliendo, y me está interrumpiendo, y yo estoy enseñando cosas importantes, y yo le dije, qué pena señor, pero el único alumno, que usted tiene en este momento, que está poniendo en práctica ya, lo que usted está enseñando, soy yo, así le contesté, y le volteé el pelo, no mentira, yo no tenía pelo, y entonces, ahí me dio a mi coraje, y yo dije, esta gente quiere fabricar esclavos, y a partir de este momento, yo me libero, saqué a mi mejor amiga del salón, y le dije, acompáñeme, administración, ¿qué vas a hacer? acompáñeme, ta, y yo iba a cancelar semestre, de la rabia que tenía, y le dije, ¿sabe qué? en la mitad, no lo hagan, a todos los jóvenes no lo hagan, porque yo no conozco el carácter, y el sueño de ustedes, yo conocía el mío, ya, esto no es una estrategia, que le sirve a todos, yo desde los cinco años, sé para dónde voy, listo, entonces yo en la mitad, iba para la administración, y algo me dijo, no cancele semestre, porque usted no quiere volver, salga por la puerta, y no cancele, a que se le vaya el promedio a cero, y eso no tenga levantadero, que me la abarca, pero del todo, y yo le dije a mi amiga, ¿sabe qué? devuélvase para clase, que yo me voy, yo no vuelvo a la universidad, y me dijo, pero ¿cómo es eso? y yo le dije, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, y hasta el sol de hoy no he vuelto, ¿ya? no volví, en ese momento, ya vamos a juntar, en ese momento, yo tenía la empresa de los helados, en el mismo taller de mi familia, era un pedazo que adecuamos para la empresa, ya, trabajábamos en el mismo lugar, pero ella con el taller, yo con los helados, y sigue tú ahí. Nos entregan la gerencia de Reselec, porque Rodrigo se hace esmeralda en el negocio, la asumimos, Mauricio vende su ricolo gelati, y empezamos con el sueño de casarnos, pero pues no nos alcanzaba, ese ganaba un millón, yo un millón en Reselec, eso no era suficiente, yo sostenía mi casa, entonces, a pesar de todo, pues Mauricio no tenía gastos, entonces todo lo de Mauricio, era para pasear, y para pasar bueno con los amigos, tomamos la decisión, después de un paseo, que hicimos a Coenas, con los amigos de Mauricio, de hacer el negocio de Amway, ya veníamos retados, Rodrigo nos decía, el día que ustedes hagan Amway, yo sé que les va a ir bien, pero Mauricio estaba empecinado, en mostrarle a su papá, que podíamos hacer dinero, y hacernos ricos, sin el negocio de Amway, porque no nos gustaba, nos caía gordo, y los CDs, lo peor, nos parecían, como es uno de ignorante, ¿no? Y nos montábamos en el carro, íbamos a salir a comer con Rodrigo, y le decíamos, no, mejor no, porque es que vos ponemos CDs de Amway, y nosotros nos vamos en el carro de nosotros, y él decía, estos algún día, se van a tener que tragar todas sus claves, algún día, tranquilas, que la venganza es dulce, no comíamos con ellos, no almorzábamos en la misma mesa, porque lo único que hablaban, era de Amway, Juan David, Sandra, Rodrigo, Gloria, era Amway, y entonces nosotros nos parábamos de la mesa, y nos íbamos a la mesa auxiliar en la cocina, para no tener que oír de Amway, no fuimos prospectos fáciles, pero saben que queríamos un futuro mejor, y nos dimos cuenta que con lo que veníamos haciendo, no lo íbamos a lograr, así que entramos al negocio, con toda la humildad del mundo, a tragarnos nuestras palabras, a conectarnos a los CDs, a oír como ocho por día, a leer, ir a los seminarios, porque nuestro sueño estaba claro, nos queríamos casar, y no casar como se casa la gran mayoría de la gente, que ahí vemos como vamos haciendo, no, nosotros queríamos casarnos, y tener una super fiesta, tener, bueno yo, él no quería fiesta, ni tampoco se quería casar, él quería irse a vivir conmigo, pero yo le dije, no, porque como soy tan santurrona, nos vamos a casar, entonces, le tocó, en mi casa se hace lo que yo obedezca, le tocó, nos casamos, empezamos a darle durísimo al negocio, no negociamos jamás el sistema educativo, fuimos reconectados, aprendimos a adquirir los valores de liderazgo, empezamos a vivir un proceso hermoso, dentro del negocio de crecimiento, hubo una parte, dime, mi familia, no la podía contactar, ya estaba contactada, yo fui el último, ya, la familia de Ana María, como la de muchos de ustedes, compró el primer mes, por caridad, y al segundo mes, no volvió ni a aparecer, los únicos fueron mi papá y mi mamá, que hasta el día de hoy son fieles, mis amigos, fieles con agua, se burlaron todos, y cada uno de ellos, todos, ya, un día, en una finca, estábamos paseando, cuando apenas estábamos empezando Ana María, yo no estábamos ni al 9%, o estábamos al 9 o al 12, estábamos en la piscina, en los paseos de mis amigos, había licor, mucho, ya, y entonces, eran más o menos 20, contra dos, pero contra dos soñadores, y así como somos, como fuimos de tercos y de cerrados, para no entrar, así de tercos y cerrados somos, para hacer esto, ¿ya? Nos cogen todos mis amigos, con trago, en una piscina, y empiezan a decir, y si ese negocio da tanto dinero, ¿por qué el carro de tu papá es tan feo? Mi papá iba, ya era Esmeralda, era el nivel más alto en la región, pero mi papá tuvo que pagar tantas deudas, que definitivamente se tenía que hacer diamante, ¿ya? Entonces por eso el carro no era bonito, y el carro de tu papá es porque es tan feo, que los amigos míos siempre han tenido mucho dinero, y porque tu hermano tiene el carro más barato del mercado, y empiezan a juzgar, a criticar, y a condenar. Ana María se puso a llorar, delante de todos, este fue un momento difícil, muy difícil, y yo lo único que pude hacer en defensa propia fue decirle, me paré y les dije, ustedes 20, supuestamente, son mis amigos, y mírenme cómo me están hablando, mírense cómo me están hablando, uno contra 20, y con mi esposa llorando, y ustedes 20 dicen ser mis amigos, si yo fuera el amigo de ustedes, a mí lo único que me importaría, sería una sola cosa, es que ustedes fueran felices, entonces en vez de estar preguntando qué carro tenemos, en qué barrio vivimos, y a qué restaurantes vamos, ¿por qué no me hacen en coro una sola pregunta, y me dejan en paz? ¿Por qué no me preguntan si soy feliz? y cuando yo les conteste, o se conforman con eso, o no son mis amigos, y en ese momento Ana María dejó de llorar, y se quedaron callados 20, se acabó la fiesta, y Ana María y yo, y Ana María y yo, a los dos meses, estábamos calificando a plata, y hasta el sol de hoy, mis amigos no han entrado, solo hay un amigo mío en Amway, y entró en otra línea, y después de entrar me llamó, a decirme que estaba muy contento, que si le ayudaba, esos son mis amigos, listo. Seguimos creciendo en el negocio, siempre muy enfocados, tomamos la decisión de irnos a Esmeralda, después de dos intentos frustrados, por no tener el suficiente compromiso de leer, nos sentamos un día con Rodrigo y Gloria, a preguntarles, bueno pues, dos intentos frustrados de Esmeralda, o sea, ¿qué pasa? Y Gloria me dice, Ana María, ¿cuántos libros están leyendo al mes? Yo tragué, duro, y le dije, no me diga más, no me diga más, yo ya entendí, me fui para mi casa, y cogí uno a uno, los libros que no me había leído del sistema. Porque uno los compra, pero a veces no leí. Y me los leí, todos, en el CD de la vida, de la historia nuestra, yo digo que hicimos, que nos metimos una sobredosis de sistema, y fue verdad, Mauricio y yo éramos, como dice Boadilla, en Marihuanados con los libros, era trague y trague libros. Porque entendí que no habíamos llegado a Esmeralda, porque el pin se crea primero en tu cabeza, y después lo plasmas en la realidad. Y, bueno, hicimos caso, llegamos a Esmeralda, no fue un proceso fácil, seguían las situaciones en mi familia, aunque mis papás ya estaban juntos. Mauricio y yo, hoy somos papás de una hermosa niña de siete años. ¿Qué pasó cuando llegamos a Esmeralda? ¿Cuál era el regalo? El regalo era la casa para mis papás, que habíamos perdido, que yo sabía que era, para mi mamá, su gran sueño. Yo me di el lujo de poderles regalar su casa, en el barrio donde yo quería que vivieran, y donde ellos querían vivir, de remodelárselas, y ponérselas divinas. Y ese día que llegamos a Esmeralda, les entregamos las llaves de su casa, mi mamá lloraba, y lloraba, y lloraba, y mi papá no entendía, porque es un ogro. Entonces nosotros le hicimos una maqueta, le hicimos una maqueta de una casa, y él no entendía qué era la maqueta. Y yo decía, pues no, no puede ser, que este no entienda. Y mi mamá lloraba, y lloraba, hasta que le puse las llaves a mi papá en la mano, y él entendió que era que les estábamos dando su casa. Ese fue el gran logro para mí, y ese era el sueño por el cual yo trabajé, durante tantos años, y tan duro el negocio de Amway. Por eso no me permití desenfocarme un solo minuto, por eso todas las noches salí a trabajar con este hombre, por eso siempre daba los planes, por eso siempre quise estar al lado de él, no detrás, sino siendo una co-equipera con todas las de la ley. Se los digo hoy a las mujeres, porque yo sé que las mujeres, los hombres quieren al lado de mujeres, que sean echadas para adelante, que si ellos dan un plan, tú también seas capaz de darlo, que si ellos hacen un auspicio, tú también seas capaz de hacerlo. Y eso fui yo, todo el tiempo en el negocio de Amway. Una persona que trabajaba a la par con Mauricio, no detrás de él. Y hoy lo sigo haciendo. Bueno, veníamos en el proceso de la calificación con una tía supremamente enferma, mi familia es súper unida, mi tía tenía un cáncer sacrolumbar que duró cinco años, se produjo el cáncer a raíz de un embarazo, pues ella no podía tener hijos, fue un milagro. Durante el proceso de la esmeralda, yo tenía claro que tenía que correr, porque mi tía se iba a morir. Y mi tía tenía dos hijos, uno grande, de la edad de mi hermanita, pero estaba Juli, que por ahí sale, una chiquitina que se iba a quedar sin su mamá. Mauricio y yo, desde que Juli nació, había un sentimiento especial con Juli. O sea, yo cuando Juli nació, le dije a mi tía, ¿tenés madrina para Juli? Y ella me dice, no, yo le dije, no la consiga, soy yo. Y me dice, ¿cómo así? Y le dije, sí, yo voy a ser la madrina de Juli. Sin saber lo que la vida me deparaba. Mi tía no se podía mover, yo trabajaba en el negocio de Amway, trabajaba en Rezelec, era la proveedora de mi casa, yo siempre he sido como el centro de mi casa. O sea, todos los problemas, las situaciones, todo lo que sucede, llamen a Ana María, llamen a Ana María y a Mauricio, llamen a Ana María y a Mauricio. Les digo, ¿por qué? Porque este sistema te transforma y la gente te ve tan preparado para asumir grandes retos que al primero que van a llamar es a ti, no te preocupes, eso va a pasar, pero Dios sabe por qué te lo está mandando. Y eso somos Mauricio y yo en nuestra casa. Todo lo que le pasaba a mi tía, mi tía solo se dejaba bañar de mí, ella era inmovilizada, no se podía mover. Llego a Esmeralda, yo sabía que tenía que correr porque si no a mi tía no le iba a dar tiempo de ver los logros, yo sabía que ella los quería ver. Le digo a mi tía y a tía, llegué a Esmeralda y me dice, gracias, me escribió un mensaje divino que hoy todavía tengo en mi corcho donde dice, los que son buenos hijos son buenos en todo, te admiramos, te queremos, Daniel, Juliana y Ana. Así se llamaba mi tía. Llego a Esmeralda, con todo ese proceso, no fue fácil, fue un proceso durísimo porque nos teníamos que desprender de mi tía, o sea, era obvio que mi tía se iba a morir. Pero aparte de tenernos que desprender de ella, sabíamos que Juli tenía cinco años y también teníamos que asumir el reto de decirle algún día a Juli que se había quedado sin su mamá. Sin embargo, yo le hice una promesa a mi tía y le dije, tía, váyase tranquila, a sus hijos no les va a faltar nada porque yo estoy aquí. Mauricio y yo estamos aquí, queremos a tus hijos como si fueran mis hermanos y a Juli como si fuera mi hija. Váyase tranquila, descanse que ya es justo. Cinco años con un cáncer, lo padeció enterito. Se muere mi tía, ya éramos esmeraldas, le contamos a Juli que su mamá se había muerto. Fueron los momentos más difíciles que mi familia ha vivido, los vivió ahí. Sin embargo, esperamos a ver si el papá de Juli pues se responsabilizaba porque él fue también una persona que se portó pésimo con mi tía y con sus hijos y por no que, pues yo no quería desprender a su papá de su hija, no era el momento. Entonces, tiempo después, nos traemos a Juli a vivir con nosotros, hacemos la adopción de Juli, papeles legales, ya es Correa de Chavarría, ya Juliana tiene otra vez a su mamá, una está en el cielo, la otra está aquí física, soy yo. A veces se confunde con Mauricio porque ella dice son mis papás, pero ella sabe que tiene un papá biológico, entonces Mauricio es el hermano en el colegio. Entonces, ¿con quién vives? Con mi hermano y mi mamá. Pero yo sé que lo ve como su papá porque es que el papá no es quien te tiene, sino quien te enseña, quien te cría, quien te forma. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con Juli. Miren, si hay personas que han tenido obstáculos en el trabajo, de Amway hemos sido Mauricio y yo. no porque el negocio sea difícil, sino porque en mi familia hemos tenido tantas situaciones que hemos tenido que resolver Mauricio y yo que cualquiera hubiera podido decir no, es que no hay tiempo para hacer Amway. Pero también Dios nos dio tantas responsabilidades que nosotros sabíamos que si tirábamos la toalla éramos los más insensatos del mundo porque mi familia necesitaba este negocio. Lo necesitaba a gritos. Y hoy, gracias a este negocio, Juli estudia en el mejor colegio de Medellín. Juli tiene sus papás, mis papás tienen casa, mi hermanita estudia en la universidad porque yo se la pago. Gracias a eso me voy de viajes y llego con maletas llenas de regalos para todos porque este negocio nos ha dado un danza y nos ha dado bienestar. Mis sueños siguen. Este negocio, la historia que les acabamos de contar, la historia que nosotros les acabamos de contar, ahí vamos. La última parte de la historia es que nos invitaron a Puerto Rico y que lo disfrutamos mucho, pero de pronto muchas veces uno no toma la decisión de hacer el negocio porque cree en el fondo, porque así te educaron que el dinero es malo. ahí me gustaría que nos dijeras qué hemos hecho malo nosotros con el dinero o si el dinero nos ha vuelto malos. A mí me gustaría que fueras capaz de decirnos eso porque yo estoy seguro que yo no soy malo ni estoy actuando incorrectamente y menos mi esposa. si no hubiera sido por el sistema yo no sería capaz de dejar que gran parte de nuestros ingresos se fueran para la felicidad de Ana María de ese modo porque hoy en día nosotros no tenemos casa propia pero los suegros ya tienen la de ella. Hoy en día nosotros no tenemos hijo propio entre comillas natural pero ya adoptamos a Juli. Hemos hecho un millón de cosas y eso es gracias a todos los valores que nos enseña a este negocio y este negocio es tan bendito y vamos en esmeraldas que nos ha sobrado el dinero y somos responsables nos ha sobrado el dinero para tener inversiones a nivel local y a nivel internacional. Tenemos nuestra camioneta la guagua ustedes le dicen así tenemos un montón de cosas no nos hemos tenido que incomodar para darle comodidad a otros porque este bendito negocio si tú quieres hacerlo de corazón si te quieres dedicar a él y si quieres inspirar y cambiar la vida de tu generación en adelante y de todo tu entorno tú tienes el poder en tus manos. Simplemente señores no le pidan más a Dios una oportunidad no sean conchudos y no sean descarados porque Dios ya se las mandó y no les va a mandar otra porque si no les sirve esta no les va a servir ninguna no les va a servir ninguna entonces ustedes verán si toman la decisión de salir a correr o si se quedan quejándose por lo que tienen no pasen más tiempo pensando en lo que no tienen a partir de ahora vamos a pensar en lo que queremos lo vamos a disfrutar nos vamos a gozar este negocio y es un saludo la decisión es un saludo a partir de ahora la decisión Gracias por ver el video.